Mmm, no está mal. Es una buena arma. Dime, Vato. Respecto al sistema de control de tiro, ¿qué va a pasar con él? Ah, eso. Dependerá de las conclusiones que saquen en la reunión, pero parece que vamos a pasar de utilizarlo. Verás, es como esos tíos de ahí. De momento, su comportamiento es una incógnita. Ya entiendo. Así que a nosotros también nos enviaron de vuelta al laboratorio. ¿Cómo? ¿Quién demonios te ha dicho eso? Bueno, es que la manera en la que la teniente nos mira últimamente da un poco de miedo. ¿Qué da miedo? ¿Eso es todo? La teniente siempre da miedo. Verás, creo que estáis haciendo un buen trabajo. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Por qué estás tardando tanto en lanzarte al ataque? ¡Joder! ¿De verdad lo crees? ¿Qué? ¿Tanto te preocupa a la teniente? Sí, es que parece que a la teniente le pone furiosa lo que hemos adquirido últimamente. ¿Adquirido? ¿Qué habéis adquirido? Ah, pues... ¡Individualidad! ¿Individualidad? Sí, ¿y sabes esa cosa de la existencia de Dios que tanto me costaba de entender antes? Creo que estoy empezando a entenderlo. A lo mejor, solo a lo mejor, es un concepto similar al cero en las matemáticas. En otras palabras, un símbolo que niega la ausencia de significado, el significado necesario para la definición de un sistema, en términos análogos, es Dios, en términos digitales, es cero. ¿A ti qué te parece? Además, nuestra estructura básica es digital, ¿verdad que sí? Así que de momento no importa cuánta información almacenemos, nunca tendremos un espíritu. Pero cuando se tiene una base análoga como la tuya, vato, no importa cuántos componentes digitales añadas a tu estructura, a través de la cibernetización o los prostéticos, tu espíritu no sufrirá ningún daño. Y por si fuera poco, como tienes un espíritu, incluso puedes morir, eres muy afortunado. Dime, ¿qué se siente al tener un espíritu? ¿Qué? ¿Qué se siente? No, retiro lo que dije antes. Creo que estás metido en un buen lío, Tachicoma.